Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo It's a Wonderful World, juego de Frederic Gerard, autor también de otro juego que me gusta bastante, Hilos, ilustrado por Anthony Wolf, Trangis Games, sello de excelencia de The Dice Tower, me gusta mucho Tom Basel. Unos 5 jugadores, 45 minutos, más de 14 añitos, juego de drafting de cartas con una temática peculiar, aún que es un tanto abstracta, y no sé, estaré bien, lo comparan mucho con Seven Wonders, esas son palabras mayores, vamos a verlo. Pues nada mazuelos, vamos a ver lo que nos trae este It's a Wonderful World, con sello de excelencia de The Dice Tower, portada chulísima, el arte de Anthony Wolf, conocido por hacer el arte de It's a Wonderful World. Aquí tenemos el reglamento, reglamento muy sencillote, muy típico y muy característico de la web de You, de esta editorial de BlackRock Games, distribuidora. Todo con una letrita, los que hayáis probado Hilos, por ejemplo, sabéis a qué me refiero. Muy facilito, muy facilito. Aquí tenemos ya lo que serían los tableretes de juego, esto se engancha así, de esta manera, y vamos marcando el orden de los recursos en la fase de producción. Aquí tenemos el orden de turno, el recordatorio de lo que vamos a recibir la bonificación, etc. Todo eso lo vemos ahora. Majado de cosas. Tenemos aquí los generales, tenemos los financieros, aquí tenemos los generales, que son estas señoras de aquí, con aspecto de pocos amigos. Aquí tenemos los financieros, que tienen este aspecto de aquí, de señor broker de los negocios. Y este toquecito que va a marcar la dirección de juego en las rondas 1 y 3 y en las rondas 2 y 4, de las 4 rondas en que va a consistir este juego. Tenemos Scooby Viris de Recursos. Amarillos, azules, rojos, este es el Crisalium, este es la Ciencia, este es el Oro, este es... ¿Cómo se llamaba? Exploración, creo, o algo así. Estos son los... la Energía, esta es la Energía, y este ahora es los Materiales, porque sí, Bicos Potato. Aquí tenemos Mazado de Cartas Vol. 1, Mazado de Cartas Vol. 2, ahora les enseñaré con más calma. Puntuaciones, libretilla de puntuaciones, para poner el Crisalium, para poner a los Pichas Randangas Azules, para poner a las Pichas Randangas Rojas. Pues básicamente esto es lo que nos trae este It's a Wonderful World. Os monto el setup y vemos cómo va. Pues ya tenemos aquí medio montada una partida a este It's a Wonderful World. ¿Qué es lo que he hecho? Pues básicamente he puesto las dos piezas del tablero, las he unido, he puesto todos los cubitos correspondientes en los espacios, aquí por ejemplo irán todos los cubos azules, aquí irán todos los cubos amarillos, vienen marcados en cada parte de su tablerete. Barajamos las cartas como si no hubiera mañana, separamos las cartas de Imperio y las ponemos en este espacio, ponemos aquí el marcador de 1-3 en la ronda número 1 de las 4 que tendrá el juego, ponemos el espacio de los generales, ponemos el espacio de los financieros, rellenamos con sus token correspondientes, ponemos el hueco del Crisalium y ponemos encima los cubitos rojos. A cada jugador le daremos una carta de Imperio como esta, tiene dos caras, la cara A y la cara B. Todos los jugadores tienen que jugar o por la cara A o por la cara B, no puede haber alternancia de unas y otras durante la partida. Diferencia principal entre una y otra, no solo los recursos que nos producen en la fase de producción, sino que en la cara A tenemos una puntuación concreta, en la cara B como veis no existe. Cogemos esta carta, la ponemos aquí y después de barajar todo esto, a cada jugador le repartiremos 7 cartas. Una vez que ya tenemos hecho esto, estamos preparados para jugar una partida a este It's a Wonderful World. Vamos a ver cómo va. Nos encontramos ante un juego de gestión de recursos con drafting de cartas. ¿Qué demonios quiere decir eso? Pues que al igual que otros juegos como puede ser Seven Wonders, Sushi Go, este tipo de juegos, lo que haremos será tener un mazo de cartas en la mano, bajamos una, pasamos el resto, dependiendo de la ronda en la que nos encontremos, aguja del reloj o sentido antihorario. Una vez que hacemos eso, es seguimos, 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 y jugaremos así a lo largo de cuatro rondas, las cuales se dividen cada una de ellas en tres fases. Fase de selección, fase de planificación, fase de producción. Vamos a empezar por la primera, que es la fase de selección. Para ello tengo que explicaros en qué consiste la anatomía de cada una de las cartas. Las cartas en este caso pueden ser amarillas, azules, todas, cada una de ellas asociadas a un color de uno de los tipos de recursos que tenemos en el tablero del juego. En las amarillas, por ejemplo, vemos aquí que tenemos el nombre, el número de unidades que hay de esa carta, todos los cubos que necesitamos rellenar para poder construir esta carta, la puntuación que nos va a dar al final de partida, las cosas que nos va a dar, los recursos que nos va a dar en la fase de producción, una bonificación a la hora de construirlo, y este que es el valor de reciclaje. Ahora os explicaré en qué consiste eso. Pues exactamente igual, sigue el mismo patrón con más o menos cosas. En el resto de cartas, en este caso, irá asociada a una de las azules. Esta, por ejemplo, nos dará un punto de victoria por cada uno de los generales que tengamos al final de la partida, y aparte nos dará tres quesales y una a la hora de construirla. Si por lo que sea queremos reciclarlo, nos dará un cubo de negro, un cubo de energía. Pues exactamente igual con todos y cada uno de los tipos de cartas que vamos a tener. Ahora, dentro de la fase de selección, desde el inicio de la ronda, todos los jugadores comenzarán con siete. Se coge una de las cartas, se pone boca abajo, y se pasa al siguiente jugador. Rondas uno y tres a la izquierda, rondas dos y cuatro a la derecha. No tiene más secreto. Una vez que todos los jugadores han puesto una carta aquí abajo, hacemos una, dos y tres. Se le da la vuelta a la carta. Ya que empezamos las particularidades. Recordad que esta era vuestra carta de imperio. La carta de imperio es lo que marca vuestra zona de juego. La zona de juego se va a dividir en tres partes. La zona que está a la derecha de la carta de imperio, que es la zona de construcción. La zona que está justo por debajo, que es la zona de selección. Y la zona que sube, que será la zona de construcción ya hecha. Las construcciones ya terminadas. Por supuesto, podemos utilizar la propia carta para poner los recursos que llamaremos después el chrysalium. Tanto lo que serían los recursos rojos, como aquellos recursos que nos van a dar lugar cuando sumemos cinco de ellos, para convertirlos en ese cubito rojo. Ahora, ya hemos hecho esta ronda. Ya hemos hecho este turno. Hemos bajado. Tacatá. Paso. Una, dos y tres. Todo el mundo le da la vuelta. La manda a la zona de pendiente. A la zona de selección. Exactamente igual. Me llegarán seis cartas. Me quedo una. Tacataca simultáneo. Paso cinco. Tacataca. Me quedan cuatro. Tacataca. Me quedan tres. Tacataca. Hasta que he colocado las siete cartas dentro de esta zona. Las cartas han ido rotando y las he puesto en esta zona de juego en la fase de selección. Una vez que está a las siete, hemos terminado esta fase. Seguimos. Voy a haceros un poquito de trampa para explicaros la fase de planificación. Una vez que ya tenemos seleccionadas todas las cartas que tendría que venir aquí, os las he puesto aquí abajo a modo de trampilla para que lo veamos un poco mejor todos, lo que hacemos es elegir de todas y cada una de las cartas si la vamos a mandar a construcción, la ponemos en las construcciones pendientes, o si la vamos a mandar a reciclaje. En todas y cada una de las cartas tenemos que tomar esa decisión. Imaginemos, por ejemplo, que esta carta la quiero mandar a reciclaje. Lo que hago es que cojo el recurso inmediatamente que me indica aquí, en este caso coge un cubito negro y la carta la mandaré aquí a reciclaje. Ese recurso lo puedo poner o en una carta que esté pendiente de construcción o dentro de la misma carta de imperio, para posteriormente convertirla en un cubo rojo de crisalium. Ahora, una vez que he hecho eso, tengo que hacerlo con todas las cartas. Imaginemos, por ejemplo, que esta la mando a descarte, pues cogeré en este caso un azul, un amarillo y un verde, que haré exactamente lo mismo. Lo pondré aquí para irlo distribuyendo dentro de las cartas. Imaginad que mando estas a construcción, a planificación. Para ponerlas dentro de los espacios correspondientes. En este caso, como vemos que las cartas estas tienen uno de elementos normales, uno de estos componentes y dos de energía, pues pongo uno de ellos por aquí, por ejemplo. Y este uno de los azules aquí, por ejemplo. Estos, como no tengo espacios para poner amarillos o poner verdes, los mando directamente a la carta de crisalium. No tiene más secreto. Así es como funciona el reciclaje. Enviarlas a la construcción, simplemente cogerlas y subirlas arriba. Ojo, el reciclaje se puede hacer posteriormente también. Bien, yo puedo coger una carta que esté en mi zona de juego de edificios pendientes de construcción y descartarla, mandarla al reciclaje. Pero si lo hago, el recurso que me va a dar únicamente puedo enviarlo a la carta de imperio para posteriormente convertirla en crisalium, que son estos rojitos de aquí. Así es como funciona esta fase. Vamos a pasar a la siguiente, que es la que tiene un poquito más de enjundia, que es la de producción y cómo construimos. Entonces, antes de entrar en la producción, si por lo que sea, con la acción de reciclaje conseguimos un recurso que nos sirve para poner en una de las cartas que tenemos pendientes de construcción y con ese recurso lo terminamos, automáticamente cogemos la carta y la mandamos a la zona de construidos. ¿Cómo funciona la zona de construidos? Pues ahora os lo explico durante la fase de producción. Pero recordad esto. Lo que cerráis con un token, con un recursivo que cogéis de reciclaje, os sirve para construir inmediatamente. Y os va a servir a su vez para la fase de producción. Vamos a verla. La fase de producción es una de las más importantes que tiene el juego. Se divide en lo que es la producción per se, en la bonificación por supremacía y en la construcción. Vamos a ver en qué consiste la producción. Sencillamente lo que tendremos que hacer es cada jugador veremos los recursos que nos producen tanto la carta de imperio como las cartas que hayamos ido construyendo a largo de las sucesivas rondas. Y lo haremos en orden. ¿En qué orden? Pues de izquierda a derecha, siguiendo este tablero. Comenzaremos por este tipo de recursos, después por este, después por este, después por este, y por último por este. Cogeremos todos los recursos, los pondremos a un lado e iremos rellenando los espacios de las cartas que tenemos pendientes de construcción. O si queremos, las mandamos a la zona de imperio para convertirlo en cresalium. Ahora, ¿cómo funciona? Sencillísimo. Nos venimos. Empezamos por este. ¿Cuántos tiene cada jugador en su zona de producción? Pues vemos que este jugador tiene uno, dos y tres. Cogerá tres. Compararemos con lo que tienen, con los recursos que producen el resto de jugadores. El que más recursos produzca de ese concreto se llevará a una bonificación por supremacía. En este caso, el que más produzca, imaginemos que este produce tres y otro jugador produce cuatro. Cogerá un token de estos y se lo traerá a su zona de juego. En caso de empate, si hay varios jugadores, por ejemplo, empatado a tres o hay dos jugadores empatados a tres, que es el máximo, ninguno conseguirá la bonificación por supremacía. Pues una vez que hemos hecho esto, nos lo traemos aquí. Vamos al siguiente. Este recurso, ¿quién tiene más? ¿Cuántos tiene este jugador? Pues vemos que en este caso no tiene ninguno. Fantástico. Este, los verdes, pues tenemos uno. Lo coge y lo trae su zona de juego. ¿Cumple supremacía? Sí, fantástico. Pues cogería o uno azul o uno rojo. Se lo trae, imaginemos que coge un rojo, y se lo trae a su zona de juego. Exactamente igual con el amarillo, en este caso cogería uno. Exactamente igual con el azul, con la exploración, que en este caso cogería cuatro y se traería a su zona de juego. Una vez que hayamos hecho esto, que hayamos hecho lo que sería la producción de Tristosensu y la bonificación por supremacía, entramos en la construcción. ¿Cómo funciona? Pues todos esos recursos que hemos ido consiguiendo y los recursos de Crisalium que tengamos en nuestra carta de producción, perdón, en nuestra carta de Imperio, lo iremos poniendo dentro de cada uno de los huecos de cartas para ir completándolas. ¿Cómo funciona? Sencillísimo. Vemos que aquí me faltan tres espacios. Qué curioso que parece que lo he hecho a posta. Pues tenemos uno, dos y tres, ya hemos completado esta carta. Lo siguiente que tenía, pues tenemos aquí, vemos que tiene un hueco de estos y no se puede construir. Y este vemos que tiene un hueco de estos. Lo ponemos aquí. Este lo ponemos aquí. Este, pues vemos que nos sobra. Y este vemos que nos sobra y este también vemos que nos sobra. ¿Qué hacemos con los cubos que nos sobran? Eso no podemos guardarlo para rondas sucesivas. Entonces lo que hacemos para evitar que se descarten, los cogemos y los traemos a nuestra carta de Imperio. En el mismo momento en que en nuestra carta de Imperio haya cinco recursos, sea cuales sean, del color que sean y del tipo que sean, los descartamos, los devolvemos a la pila general y cogemos un recurso de Crisalium. El Crisalium sirve para determinadas construcciones y para una especie de comodín para cualquier tipo de recurso. En este caso, como tenemos un hueco aquí de negro, podría utilizar este Crisalium para traerlo aquí. Ya tengo estas dos cartas construidas. Las cartas que tienes construidas una vez que has terminado de repartir todos los recursos se hacen del siguiente modo. Sacamos todos los tokens que tenemos aquí, los devolvemos, los recursos, a su zona correspondiente. La carta, vemos si tiene alguna bonificación por construcción. En este caso vemos que nos da tres Crisalium, lo ponemos dentro de la carta de Imperio y esta la mandamos a la zona de construidos. Solamente se tiene que ver la parte de abajo de la carta. En este caso no nos va a dar nada de cara a la producción, a producción de rondas posteriores. Pero en este caso imaginemos que he terminado esta. Lo que hago es, me da esta bonificación por construcción, me traigo este picharrondang aquí, cojo esta carta, la pongo encima de las demás y ahora en las siguientes rondas, en la fase de producción, produciré dos recursos de oro, dos recursos amarillos. Tan sencillo como eso. Así es como funciona la fase de construcción, dentro de lo que sería la fase de producción. Acaba la ronda 1. Hemos hecho las fases, hemos seleccionado, hemos planificado, hemos producido, hemos terminado. Pasamos a la siguiente. Avanzamos esto, se descartan los recursos que no hayamos utilizado y que no hayamos puesto en la carta del Imperio y pasaremos a la ronda 2. Siete cartas para cada jugador, exactamente igual. Selección, planificación, producción. Pongo carta, en este caso irá para la derecha, como vemos aquí. Taca, taca, no tiene más secreto. Termina esa ronda, pasamos a la tercera, taca, taca, pasa la ronda, taca, taca, termina la ronda número 4, termina la producción de la ronda número 4, entramos en la puntuación de final de partida. Para la puntuación final de partida voy a utilizaros la libretilla que tengo por aquí, por aquí, libretilla, por aquí. En esta primera no que quede segundo, en esta segunda no que quede segundo, no lo mismo. ¿Qué puntuación vamos a tener aquí? Pues nos van a puntuar los puntos de victoria que tengamos en cada una de las cartas, como por ejemplo, os voy a buscar algún ejemplo que sea así directo. Vemos que hay cartas que nos dan puntos de victoria directamente, como es esta que nos da 3 puntos de victoria al final de la partida. No tiene más secreto. Iremos sumando esos puntillos de victoria, puntos de victoria que nos den, en este caso, edificios azules multiplicador, por ejemplo, en este, 2 puntos por cada edificio azul, 2 puntos, x puntos por cada edificio negro, pues lo sumamos aquí, puntos. Puntos por edificios verdes, aquí. Punto por edificio amarillo, aquí. Punto por edificio azul, aquí. Punto por picharras dangas que tengamos de estos, por multiplicadores de picharras dangas que tengamos de estos y por multiplicadores de estos. La suma de todo este maremano, el que más puntos de victoria tenga, ha ganado la partida. Este es a wonderful world. Esto es básicamente la mecánica del juego. Existen algunas mecánicas especiales para dos jugadores, como es, por ejemplo, que en lugar de 7 cartas se reparten 10 a cada jugador, y uno tiene mucho más secreto. Pero, en fin, en cuanto a eso ya os entraré ahora un poquito en la opinión. ¡Vamos a ella! Pues nada, mozuelos, esto es lo que te decís. Este is a wonderful world, de Frederic Gerard, ilustrado por Anthony Wealth, Tangish James, Tangish, 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 Majado de reseña. Majado de reseña, ¿por qué? Porque los que seguís el canal sabéis que Seven Wonders es mi juego favorito del mundo mundial. Tanto en su edición para dos jugadores, como en su edición para más de dos jugadores. Si alguna vez os dicen que Seven Wonders, el de caja grande, tiene una variante para dos jugadores, decidle que es mentira, que es una basura. ¡Ay! Vamos a ver. Cuando Tangish dijo que iba a sacar este juego, le eché un vistazo en la de Star Wars, eché un vistazo en alguna reseña, me sorprendió mucho la puntuación que tenía en la Wargen Geek, y este juego está súper bien rankeado en la Wargen Geek, está al 300 y pico, si no recuerdo mal. Me chocó mucho, me llamó la atención. Y al ver la reseña, vi una cosa que ya hizo Frederic Gerard con hilos. Cogió varios juegos que le gustan y los fusiló. Es un poquito un rollo tipo Phil Welker Harding. El hilos tiene mecánicas de colocación de trabajadores, tiene mecánicas de rollo de carcassión, de colocación de losetas. Y aquí ha hecho un poco algo similar. Ha cogido las mecánicas de un juego que le gustan y le ha dado una vuelta de seta de tuberca. Como dicen que los sensores le ha puesto un relojito. Y la madre que lo parió, qué bien puesto está el reloj. Me explico. Y Seconder Full World es un juego de drafting de cartas. Un juego de drafting de cartas y de gestión de recursos. Es similar a Seven Wonders. No os voy a engañar. Es tremendamente similar a Seven Wonders. Es muy parecido. Pero, pero... ¿Es un Seven Wonders? No, no. Porque aunque la mecánica principal, que es el drafting de cartas, que es la esencia de Seven Wonders, está aquí también. Ese de pasar a la izquierda, pasar a la derecha, en Seven Wonders los que no conocéis sabéis que solo son tres eras. Una a la izquierda, otra a la derecha, otra a la izquierda. Y ya tienes una dependencia cercana de los otros jugadores y tal. Aquí no. Aquí lo hace a cuatro rondas, te lo hace con el mismo mecanismo de ir pasando las cartas, de ese drafting de cartas, de me queda una y la pongo boca arriba, pero a partir de aquí ya empiezan las diferencias. Me explico. En primer lugar, los que conocéis Seven Wonders sabéis que es carta cojo, carta resuelvo. Carta cojo, carta resuelvo. Aquí no. Aquí cojo mis siete cartas. Y una vez que las tengo ya todas, empiezo la fase de planificación. Ya he terminado la fase de selección. Y lo que hago es que le voy dando la vuelta a todas las cartas. Le doy la vuelta a las siete. Y en ese momento elijo si las planifico para construcción o si directamente las reciclo. Y ese recurso que me da, lo utilizo para mandar alguna carta de la que esté competente de construcción. Si puedo completarla, la completo. La mando a la zona de construcción para que posteriormente me produzca. Seven Wonders no es así. Ya lo sabéis. Seven Wonders es distinto en este sentido. Más allá de eso, lo que sería la fase de construcción sí es un poco más distinta. Es decir, tenemos toda una fase de producción en la que hacemos cojemos todo el mogollón de cosas, dividimos esa fase de producción en cinco partes independientes, en cinco compartimentos estancos, en los cuales, ¿quién tiene más de este recurso? ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo tres, yo tengo cuatro, yo tengo cinco. Vale, pues tú te llevas la bonificación por supremacía. Esas bonificaciones no existían en Seven Wonders. Con lo cual, tú te ibas trayendo, te ibas trayendo, te ibas trayendo. Tienes un majado de recursos que después repartirás entre todas las cartas que tienes pendientes de construcción. Esa esencia, este toque que tiene esa Wonderful World le da una esencia para mí totalmente independiente a lo que sería Seven Wonders. Se parece mucho, pero se parece mucho a lo que sería la mecánica de selección. Si dijéramos en qué se parece realmente a Seven Wonders en cuanto a nivel mecánico, diríamos que es la primera de las tres fases de juego. Y no en toda la primera. Más allá de eso, son juegos radicalmente independientes. Son juegos que en su esencia, que la manera de evolucionar en ese efecto bola de nieve que se va desarrollando, que es mucho más acusado en Seven Wonders porque tienes menos margen de maniobra, porque es más táctico en el sentido de cojo, mato, cojo, mato, cojo, mato. Aquí no. Aquí tienes ese margen, ese coger las cartas. Y al igual que Seven Wonders es una cosa que me fascina de ese juego que no juegas tú, juegas tú mirando lo que hacen los demás. Aquí lo tienes también. Y aquí lo tienes de una manera mucho más acuciada porque no es ese coger cartas y resolver inmediatamente, sino que tú vas cogiendo las cartas y las vas poniendo boca arriba. Y es obligatorio que se pongan las cartas boca arriba durante la fase de selección. Con lo cual tú cuando vas por la tercera carta has visto cuáles son esas tres cartas que se ha puesto el otro jugador. Vas viendo, levantas la tercera carta y has visto lo que levanta el otro en su tercera carta. Con lo cual ya sabes, pues mira, este va a este. Voy a procurar, como yo veía antes en este turno, voy a procurar quitárselo. Pero que sepas que eso es como el tren que viene de vuelta porque la siguiente ronda muy probablemente venga en el sentido contrario y él te va a hacer lo mismo. Si vais a una estrategia común, los jugadores os vais a ir pisando en el sentido de un turno horario, un turno antehorario. Con lo cual eso me parece una absoluta brillantez. Es una cosa que tenía Seven Wonders pero que está mucho más acuciada aquí en Issa Wonderful World por el hecho de poder ver las cartas que van teniendo los jugadores. El hecho de verse las cartas y de resolverse todo en una fase distinta, no simultáneamente conforme vas cogiendo las cartas. Es una diferencia importante que me gusta mucho de este Issa Wonderful World. Más cosas que me gustan. Mirad, en cuanto a lo que sería el montón de cartas, sabéis que, por ejemplo, Seven Wonders tiene tres eras y tiene cartas para cada una de las eras. Es decir, si tengo un mazo así en este juego, en el otro tengo tres mazos taca, taca y taca. Puede que a la hora de la verdad sea el mismo montón pero se juegan en momentos distintos. Se juega la primera ronda, se juega la segunda, aquí no, aquí tenemos, para las cuatro rondas tenemos un mazo común. Mirad, ese mazo común, para los que seguís el canal entenderéis esta referencia. Es para mí la diferencia que existe entre Terraforming Mars y Underwater Cities. Son dos juegos insultantemente brillantes, son dos juegos que me cuesta decidir cuál de los dos me gusta más. Pero sin embargo, esa mecánica que tiene común de gestión de cartas cambia mucho la esencia de juego por el hecho de que en Terraforming Mars tengo un solo mazo común para todo el juego y no diferencia entre generaciones, entre rondas. En Underwater Cities tengo de la fase 1, tengo de la fase 2, tengo de la fase 3. Y cambia mucho la esencia de juego, cambia sobre todo, sobre todo, el que para mí es la gran ventaja de Terraforming Mars frente a Underwater Cities, que es el tema de la rejugabilidad. El hecho de tener un mazo de cartas te puede dar lugar a que en la primera ronda, en la primera carta, dentro de esas siete primeras cartas, te venga una que tiene un coste bestial y que digas tú, pero qué cojones yo no voy a construir esto en la vida, o sea, voy a construir esta en la cuarta ronda. Fantástico, decides si te la quedas y la dejas ahí. Si me digas hasta que llegue la cuarta ronda, hasta que llegue el momento en que has podido conseguir los recursos suficientes como para poder construir esa carta, o quedas de la, evitas que la coja otro, la descartas y coges su bonificación por reciclaje. Cambio radical de la esencia del juego, cambio radical de cómo entender esa producción, de cómo ir desarrollando el juego. Qué diferencia más bien hecha, qué diferencia más bien pensada, cómo coger esa premisa básica del juego anterior, de esa maravilla del juego que se ve en Wonder y cómo llevarlo hacia un camino distinto, hacia una ruta distinta y que te dé esa sensación tan buena de juego. Me gusta mucho el tema de que tenga bastantes cartas, de que tenga 150 cartas si no recuerdo mal, porque le da mucha rejugabilidad, porque tienes muchísimas cosas a las que ir, porque esas mecánicas distintas respecto de otros juegos de drafting me parecen con la suficiente entidad, la suficiente independencia como para dar lugar a un producto bastante bueno. me ha costado bastante este Isacrundra for World. Pegas que le tengo, pegas que le tengo. Es un juego de drafting y no es un juego, no es una pega que le puedas sacar a este juego, es una pega que le tienes que sacar a todo el juego de drafting. Dice que es de 1 a 5 jugadores, el modo solitario es City porque tiene reglas particulares, el modo a 2, la regla modificada que tiene es que son 10 cartas por jugador. No, no me parece una buena regla, es mentira, un juego de drafting no está hecho para 2 jugadores porque pierdes la esencia de juego, porque la esencia de este juego es la interacción que existe con los jugadores. Os explico, en 7 Wonders la principal diferencia que hay respecto a este juego es que tienes una dependencia directa de los jugadores que tienes izquierda y derecha por cuanto que con ellos vas a comerciar. Esos recursos que tú no tienes los puedes comprar de los jugadores que están al lado si ellos lo tienen. Aquí no, aquí no tienes esa dependencia del resto de jugadores para conseguir los recursos que necesitas. La única dependencia será en la fase de selección lo que le vas pasando en un sentido o en otro. En este Isacunderful World a 2 jugadores pierdes por completo esa esencia. Lo que pretendería ser un elemento táctico se diluye por completo por el mero hecho de que haya 10 cartas. ¿Por qué? Porque podéis ir a recursos o podéis ir a estrategias que sean perfectamente complementarias. Que no os piséis. Y eso rompe por completo la esencia del juego. Si yo voy a una estrategia de conseguir recursos verdes y veo que el jugador de mi izquierda en la ronda 2 va recursos verdes procuraré por todos los medios que no me fastidien esta ronda el tema de los recursos verdes pero a Rierito somos y en la tercera nos encontraremos. Tú me la vas a ver de nuevo en la cuarta pero yo en la tercera te la voy a dar a ti. Eso se pierde por completo dos jugadores porque cicla mucho más rápido porque es el hecho de solo sé que me van a robar una carta. No es como en un juego de drafting normal en el que tienes que ir previendo dependiendo del número de jugadores si te puede volver la carta para ir buscando el combo que pretendes. Vas viendo lo que tiene el resto de jugadores vas creando una estrategia vas trazando la idea que tienes vas viendo la táctica y vas diciendo pues necesito esta carta si me da la vuelta necesito esta otra carta que me va del recurso. Hay tres personas ¿a qué está yendo este? Este va a este este va a este ¿me puede llegar? Sí, juego con esa probabilidad a dos jugadores a tres jugadores pierdes esa esencia. No es un juego hecho para dos y tres jugadores. Para mí este juego cuatro y cinco es absolutamente brillante. Me ha parecido maravilloso jugar este juego a cuatro y cinco jugadores. Lo he jugado a tres jugadores y se me ha quedado absolutamente descafeinado. Lo he jugado a dos y no he terminado la partida. No me ha terminado de convencer. Esa mecánica de dos jugadores se diluye por completo lo que pretende este juego y por el hecho de dar las diez cartas no me parece lo suficientemente bueno como para que a dos jugadores este juego tire. No me ha convencido. Estas son las pegas que le saco. Componentes buenísimos el arte buenísimo y sobre todo lo que más me ha gustado no he podido probarla todavía pero me ha llamado muchísimo la atención que este juego viene con una expansión con campaña y es una cosa que la cabeza me ha explotado porque es un juego radicalmente abstracto. Por mucho que se le quiera meter el rollo de es que somos imperios el imperio pan africano es un juego abstracto. Olvidad olvidad cualquier tipo de mecánica cualquier tipo de temática en este juego. Centraos única y no exclusivamente en la mecánica del drafting en la mecánica de la selección en la mecánica de la producción y en cómo planificáis las construcciones. Punto. Si hacéis eso si tenéis claro frente a lo que estáis si os gustan los juegos de drafting si os gustan los juegos de interacción entre los jugadores el quitarle carta a los jugadores el estar pendiente a lo que hacen los demás y cómo construir con una gestión de recursos inteligente en muy corto plazo de tiempo vais a disfrutar Issa Wonderful World muchísimo 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 como yo lo he hecho pese a esa pega del número de jugadores que os he comentado. Tengo unas ganas impresionantes de hincarle el diente al modo campaña sobre todo porque quiero ver por dónde lo han tirado quiero ver por dónde lo han llevado. Es una cosa que me llama muchísimo la atención espero sacar algo de tiempo más pronto que tarde para poder dedicarle el tiempo que merece este juego. Pegadle un tiento si os gustan los juegos de drafting si os gusta Sushi Go si os gusta Seven Wonders si os gustan los juegos de drafting pegadle un tiento pero sin ningún genuino de duda a Issa Wonderful World creo que no os va a defraudar pero pero si me decís la pregunta que sé que me vais a hacer si me hacéis la pregunta que sé que me vais a hacer te quedas con Seven Wonders o te quedas con Issa Wonderful World amigos Seven Wonders sigue para mí en ese primer lugar por esas cosas que os he dicho primero me gusta aunque tenga menos rejugabilidad porque esa rejugabilidad la arreglaron con las expansiones de Seven Wonders la arreglaron con Citis la arreglaron con Babel la arreglaron con esas expansiones que le metieron aparte que le dan ese toque de rejugabilidad especial la expansión de líderes también todo ese fallo de rejugabilidad que podía tener el Seven Wonders original se arregla con las expansiones después la dependencia que tiene entre jugadores de uno y otro lado la manera de conseguir los recursos me gusta más en Seven Wonders que aquí porque es mucho más cruel porque es más de saber jugar es un juego para mí Issa Wonderful World es más sencillo que Seven Wonders porque tiene ese componente Seven Wonders tiene ese componente de depender de los jugadores que tienes a los lados y eso es una absurda brillantez en cuanto a la guerra y en cuanto a los recursos que tienes para qué me falta para no cojo este recurso porque sé que se lo puedo comprar al otro y porque tengo oro suficiente aquí no aquí es en cada uno de esos cuatro rondas de cada uno de esos cuatro compartimentos de estanco cholón de recursos construyo lo que puedo cholón de recursos construyo lo que puedo así durante cuatro veces la mecánica está muy guay pero me gusta más esa dependencia que tiene entre los jugadores de lado y de lado el Seven Wonders con lo cual ya os digo si me dais a elegir a día de hoy pendiente de si le sacan alguna expansión a esa wonderful world que cambie cositas entre lo que sería un juego base bueno entre el juego base si me lo pensaría pero entre juego base más expansiones que tiene Seven Wonders y esa wonderful world de calle Seven Wonders pero sin embargo hacedme caso pegadle un tiento a esa wonderful world es un juego que no va a defraudar en absoluto a mi personalmente me ha encantado y si os gustan este tipo de juegos creo personalmente que lo vais a disfrutar por mi parte cositas que queréis decirme aquí abajo en la cajita de comentarios crítica constructiva crítica destructiva lo que dé la real gana como siempre que yo ya sabré gestionar lo que me pongáis por mi parte poco más muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el tablero chao familia cuando viste Seven Wonders for World el cabrón ha fusilado Seven Wonders vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda tu tienda de juegos de mesa online dos dos tres ¡Gracias!